Este es el garaje, con la puerta al lado. Aquí la lavadora y secadora. Aquí el armadillo. Aquí el cuarto máster queda la piscina. Ah, el cuarto máster queda la piscina. Aquí va... Vestidor para él y para ella. Ahí le hicieron el... Esto lleva un mes y pico. ¿Sí? Un mes y pico. ¿Verdad? Aquí va ducha y bañera, pero ahora vamos a hacer solamente bañera. Se va a hacer solamente bañera. Lo más. Imagínate un cristal aquí que entra y es todo ducha. ¿Eh? Que está bonito. Oh, oh, oh. Esto es un... El cuarto de... Un cuarto, sí, un cuarto de... Todos los cristales son... Son de seguridad. De seguridad. Puerta de seguridad, sí. La piscina. Ahora va a salir el comedor, la altura del comedor. Ah, que está en alto. ¿Viste la cocina? Esta es la cocina. ¿Viste la cocina? Ah, y son dos piecitas a la entrada. Sí, pero se pueden quitar. Pero esta casa es más grande, ¿o no? ¿O es la misma? Esta es más grande. Esta es un poquito más grande porque hizo estos dos cuartos. No, no, no. Estos dos cuartos que es como... Como un... Mira que bonito. Ah, que tan alto. Aquí se hace... Luego van... Decoración. Decoración, sí. Que es la preciosa. Uy, alta, muy alta la... ¿Ves? Que tan alta. Pero acuérdate que alta. Sí, no, no. No, no, por eso no te preocupes. No, no, por eso, pero es... La cocina... No, muy bonita es la piscina. Es que se... Aquí hay otra ducha. Directamente. Ah, sí. Este es la segunda. ¿Aquí sale este de la piscina? Que se llama la ducha de la piscina, sí. Correcto. Este es la habitación. Otra habitación. ¿Aquí está en el baño? Sí, esta es la primera habitación. La segunda. O sea, tiene tres cuartos. Ah, no, esta tiene cuatro cuartos. Cuatro. Esta tiene cuatro y esta tiene tres baños. Lo que te digo yo. Esta es la casa que tú debes de hacer. Sí. Esta casa tiene cuatro cuartos, tres baños. Correcto. ¿Esta casa cuánto va a salir? Tres setenta, tres ochenta. No, porque aquí ya le he tres treinta y este es más grande. Sí, pero... Yo te he dado el producto para ti. Ya. Porque el producto para ti tendría que ser diferente al que está dado. ¿Y esa del lado no la está haciendo él? No, esa no. No, esa más de él. Pero mira, aquí a esta no le va a hacer el cosito redondito que le hizo la otra. No. Aquí va a piscina directamente. Sí, no le puso el jacuzzi. No, aquí no. Vamos a ver la otra. ¿Qué estarán viendo en la luna, hombre? O sea, que es un coso de... Se ve bien. Yo no le veo nada. Será que es una eclipse de luna? Pero no lo veo. ¿Ah? Es todo aquí para comer... Sí, sí, para comer el barbecue en la zona de... Es una buena zona, ¿eh? Grande. Es bonita, ¿eh? Está bonita. La bonita casa está espectacular. Esta casa está muy bonita. Esta casa está mejor que la otra porque es más grande. Tiene cuatro cuartos y tres baños. Esto es lo que digo yo. Porque todas las casas de aquí son tres cuartos y dos baños. Entonces, cuando tú haces cuatro cuartos y dos... ¡Uy, la altura! Esta casa, hermano. Pero es una iglesia, ¿eh? Para es una catedral. ¿Para es una iglesia? Para es una iglesia de Roma. Vamos a ver si no es a tiempo que veas otra. Muy bonita, hermano. Yo quiero que sean un poquito más anchas las entradas. Más desplazado para que sea más cómodo. Salir al garaje, salir, ¿eh? Las otras también un poquito más grandes. ¿Qué? Este es un video para comprar su primera casa. ¿Qué necesita usted para comprar su primera casa? ¿Usted quiere comprar su primera casa? Bueno, ¿qué necesita usted para comprar mi primera casa? Aquí está la casa. Ahora vamos a ver. Usted es mi comprador. Aquí voy a dibujar el comprador. Usted es el primer comprador. Entonces necesitamos tres elementos para comprar la casa. El primer elemento. Necesita un 20% si usted quiere comprar su primera casa. Pero también usted le presta con 3.5% con un FHA. Simplemente que le exigen un seguro privado. O sea, le exigen un seguro privado. Usted con el 20% o con un seguro privado. Usted puede comprar una casa. Segundo. El segundo elemento que usted necesita para comprar una casa es tener buen crédito. O sea, en este momento un buen crédito está considerado mayor de 600. O sea, usted con 600 puntos, usted puede conseguir un buen crédito. Si no tiene un crédito tan alto, usted puede comprar, aquí dicen 660, pero en este momento los bancos están considerando 600. Y el tercer elemento es el poder económico. O sea, usted cuánto se gana. Usted quiere mostrar al banco cuánto se gana. Entonces, si usted se gana tanto, usted se gana tanto mensual o los ingresos anuales, si usted se gana 30 mil dólares, el banco le dice. Pero a esos 30 mil dólares hay que quitarle el préstamo del carro, hay que quitarle los gastos, el préstamo del carro, los préstamos de universidades y los préstamos de tarjeta de crédito. O sea, los ingresos menos los gastos dan lo que usted gana y en base a lo que usted gana, el banco le dice si le va a prestar en base a lo que usted gana, sacando todos los gastos. Estas son las tres cosas básicas que usted necesita para comprar una casa financiada. Muchas gracias. 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 habilitar 1817. Muchas gracias. Estamos para atenderle. Estamos para transmitir el año 139, 645, 610...